Estamos con nuestro trío de sabiduría. ¿Cómo están? ¿Qué nos van a mostrar hoy? ¿Eh? ¿Qué nos van a mostrar hoy? ¡Ay, señor cocodrilo! ¿Ay, cuándo llegó? ¡Ay, eh! ¿Por qué ese ya se durmió? ¡Ay, es que hay algún viaje y está medio cansado! Muy bien. ¿Quién me va a hacer la entrevista, señor cocodrilo? ¿Usted? ¡Oh, claro que sí! A ver, a la castellana. ¡Eh! Pero pregunta, ¿con qué se divierte todos los días? ¿Con qué, señor cocodrilo? ¡Con mi hijo y mi caballero! ¡Y mi esposa! ¡Más! ¡Otra pregunta! Este, creo que todos queremos hablar sobre su pleito con el productor. Díganoslo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, es que yo no le dije drogarías, pero él me empezó a impulsar y me dio una cachetada. ¡Oh, sí! ¡Ah! Por último, ¿de última pregunta? ¿Cómo te sentiste de este programa? ¡Oh, muy bien! ¡Acompañado de mi amigo! ¡Acompañado de mi amigo! ¡Muy bien! ¡Esto ha sido todo! Hoy no dijo nada a nuestro oso y eso no se alegra. ¡Gracias! ¡Esto está grabado!